Análisis para hablar sobre esto. Es que es increíble el nepotismo que hay en la familia Tadey, allá en Sonora, y de veras nadie hace nada. Le doy la bienvenida a la doctora Mariana Sendejas, profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y también José Fernández Santillán, analista político y profesor e investigador del Colegio de Jalisco. Primero las damas, doctora. Mariana, no sé si escuchó nuestro reportaje, nuestra investigación especial allá en Sonora. ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué se permite eso en la administración, ya no digamos de la 4T, sino en todas las que ha habido? O sea, toda la familia está trabajando de alguna manera y viviendo del erario, del dinero de todos. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, José. Es un placer nuevo estar aquí con ustedes. Pues, Alberto, yo creo que hay factores que debemos tener en cuenta. Primero se permite porque no tenemos justamente los suficientes controles en el tema de contrataciones de personal. Y otro tema que yo considero que es fundamental para atacar estas contrataciones es que no hemos logrado, a pesar de todos los esfuerzos que se han emprendido por muchos años, establecer de manera definitiva y contundente el servicio civil de carrera, que hayan concursos de oposición para acceder a los puestos y que compliquen todos en igualdad de condiciones. Yo no creo que el familiar de una persona u otra esté capacitado o sea competente para desempeñar un puesto. Pero lo que pasa es que no sabemos si estas contrataciones también son abiertas a otras personas, ¿no? Entonces, no es solo descalificarnos porque sean parientes o no. O sea, puede ser que efectivamente tenga las competencias y capacidades necesarias para desempeñar cualquier puesto, pero el tema es que no se hacen estos concursos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde deberíamos enfocar justamente nuestros esfuerzos para que de una vez y por todas, en todo el país y en todas las administraciones y en todos los niveles ejecutivos, legislativos, judicial, municipal y gobierno federal, exista este servicio civil de carrera y que existan concursos transparentes y abiertos para que cualquier persona en igualdad de condiciones pueda competir por ellos. Como dicen los abogados, doctor José Fernández, vamos a conceder, como dicen, a aceptar sin conceder, que son capaces, que son capaces, pero si fueran muy capaces, en esos momentos la ética debería imponerse, José, no aceptar el cargo hasta que no se vaya el familiar que está en el mayor nivel jerárquico, ¿no es así? No solo importa la ética, sino que está muy claro en la ley, y la ley es el primer sistema de control. La ley dice muy claramente que no se puede contratar a personas familiares en una tercera o cuarto grado incluso, es muy clara la ley al respecto, y ese es el primer sistema de control que tenemos. Entonces, aquí se está cometiendo una violación a la ley, una violación a la norma jurídica, y la otra cuestión es que la realidad en nuestro país a nivel municipal, estatal y federal impera lo que en ciencia política llamamos el patrimonialismo. Esto lo dejó muy claramente establecido un autor que lo recomiendo al público que se llama Max Weber en el político y el científico, es un ensayo, dijo que el sistema patrimonial consiste en confundir los bienes públicos con los bienes privados, y también con los bienes familiares. Entonces, es lo que también llamaba Carlos Pereira, la teoría política de la gandalle. O sea, yo llego y digo, estos son mi oficina, mi secretaria, mi presupuesto y mis puestos públicos. Entonces, eso es un signo de atraso político-administrativo. Y obviamente coincido en que debe haber un servicio civil de carrera, pero no vamos a esperar a que se instale en toda la administración pública federal, estatal y municipal para aplicar la ley, porque esto es un delito y tiene que perseguirse de oficio. Están cayendo en la ilegalidad esta familia que se está denunciando en el reportaje muy interesante que ustedes nos presentan. Pero también convengamos en que en la administración pública, y sobre todo con Morena, ha imperado y ha continuado y se ha profundizado el patrimonialismo. Doctora Mariana Sendejas, vamos a hablar particularmente del caso del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Su hijo es empresario, qué bueno, recibió instrucción académica en ese sentido, qué bueno, pero no debería hacer tratos con el gobierno, al menos mientras su padre sea un funcionario de alto nivel de la administración pública. ¿Por qué no pudiera prohibirse esto? ¿Por qué se deja, doctora Mariana Sendejas? Fíjate, Alberto, que lo grave de estas situaciones precisamente, y como ya lo dijo el doctor José Fernández Santillán, sí están previstas en la ley, pero lo que está ocurriendo y como ocurre en nuestro país es que reina la impunidad. No es suficiente con que los ciudadanos presentemos denuncias ante los órganos competentes, ya sean los órganos internos de control, ya sea la Fiscalía Anticorrupción. Esos casos simplemente no llegan a tener conclusiones que fuese justamente que observas en la ley. O sea, se puede y se hace porque no pasa nada, ¿no? Porque dentro de los propios órganos internos de control, pues ahí sí son juez y parte. Y también, si nosotros nos ponemos ahorita a pensar en el futuro, en el pasado más bien reciente, ustedes no me van a decir que la Fiscalía General de la República es tan autónoma del poder ejecutivo como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, si nosotros llegásemos a presentar una denuncia por este caso, pues tenemos muy pocas posibilidades de que se llegue a una consecuencia jurídica que implique una sanción para estos temas, ¿no? Entonces, ¿se puede? Pues porque no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer justamente como ustedes, como periodistas, nosotros como académicos y la sociedad en general, es seguir insistiendo y seguir exhibiendo estos casos precisamente para que, al menos, ¿no?, si sea por un poquito de vergüenza, ¿no?, con estos señalamientos, pues estas prácticas dejen de existir, ¿no?, porque de nada nos sirve que tengamos leyes, y leyes muy buenas, si estas leyes no se aplican finalmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos, y de nuevo insisto, es no dejar de quitar el dedo del renglón de las denuncias, pero no solo denunciar, ¿no?, hacer un seguimiento puntual de estos casos para que justamente estos casos no acaben en esos archivos temporales o no terminen con una decisión del Ministerio Público de no ejercer la acción penal o no terminen con una decisión del Ministerio Público de la facultad de abstenerse e investigar, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy insistentes con nuestras autoridades para que finalmente sí se apliquen estas sanciones, y estas prácticas de a poco, porque tenemos que de la noche a la mañana, ni de un pumazo, ni por la emisión de alguna ley, por el aumento de penas que a nuestras autoridades y a nuestros registradores desencantan, ¿no?, y se alzan el cuello cada vez que aumentan las penas para cualquier cosa, pero de nada sirven que aumenten las penas si no detienen a los responsables y si no los sientan en el banquillo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, insistir. Tener, doctor José Fernández, como dice la doctora Mariana, el nivel de denuncia, nunca cansarnos porque esto es de decenas de años atrás, pero el asunto está también abocar a la vergüenza, pero ¿qué tanta vergüenza tienen nuestros políticos? Por ejemplo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, a quien se le comprobó que plagió su tesis tanto de licenciatura como de doctorado, y no renuncia al cargo José Fernández Santillán. Sí, mira, pues no tienen vergüenza, son unos sinvergüenzas, son unos pillos, son unos unos gozan de la impunidad porque gozan de las mieles del poder. Entonces, la cuestión va en dos, yo diría en tres sentidos. Primero, los medios de comunicación juegan un papel fundamental al desenmascarar esto que estaba en la oscuridad y sale a la luz, entonces se transforma en escándalo. Y eso es lo que sirve a la democracia. No hay que olvidar que cuando hay autocracias, como en Nicaragua, como en Venezuela, les importa a un soberano comino hacer sinvergüenzadas, como en Nicaragua, que la familia Ortega es dueña de Nicaragua, literalmente. No, estamos hablando de la defensa de la democracia en la que los medios de comunicación y la opinión pública cuentan. La otra cuestión que no se nos debe olvidar es que hay un sistema nacional anticorrupción que lo ha querido hacer a un lado el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no lo ha revocado, pero que sigue funcionando. Y ese sistema nacional anticorrupción lo construimos entre gobierno, sociedad civil y centros académicos. Y entonces hay que rehabilitar, a mi parecer, ese sistema nacional anticorrupción que cubría muchos aspectos y en los que estaba precisamente involucrada la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y una serie de entes, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los estados de la República, ciertamente. Entonces, lo que debe quedar claro para el público es que nuestra democracia no va a avanzar mientras no combatamos la corrupción y mientras no combatamos el nepotismo. Y entonces, este tipo de casos debe de ser tomado como una ofensa, no solamente por la sociedad o por el Estado en donde se ha cometido, sino que debe ser una ofensa para la nación completa. Y debemos mostrar nuestra indignación. Entonces, la opinión pública, los medios de comunicación juegan un papel fundamental y exigir que haya castigo. Ese es mi punto de vista. Aquí sí, pues bueno, nos enfrentamos a muchas cosas porque la realidad, doctora Mariana, nos pega, pero todos los días, porque salen escándalos, salen situaciones a la luz pública, se hacen escándalos, son sinvergüenzas, como dice el doctor José Fernández, no pasa nada y se va acentuando ese sentimiento de impunidad. No se puede hacer nada al respecto y eso es terrible para un país como el nuestro. Gracias, doctora Mariana Cendejas, por haber estado con nosotros. Doctor José Fernández, como siempre, muchas gracias. Gracias. Un gusto, muchas gracias por la invitación y saludos. Que tengan bonita tarde. Ahí está la situación. ¿Con qué se queda usted de esta mesa de análisis el nepotismo? Y, híjole, pues finalmente termina uno hasta triste de cómo estas cosas siguen ocurriendo y no pasa nada. Con este tema y mucho más regresamos después de una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!